Y bueno, como se lo habíamos anunciado unos meses atrás, estábamos a la expectativa desde el mes de julio, luego en agosto y luego recientemente en septiembre, la posibilidad de que realmente la frontera se abra. El día de hoy es un hecho. El ministro de Inmigración el día de ayer hizo cambios en cuanto a las cuestiones sanitarias y ahora ya 21 de noviembre del 2021, después de 20 meses de espera, la frontera canadiense-americana se abre para las personas que quieran venir a pedir refugio. Pero, aclaremos, principalmente estamos hablando de las personas en tramitación irregular. El ministro de Inmigración siempre ha dicho que pueden las personas pedir protección. Claro que no podían llegar directamente y llegar a Canadá por el problema de cuestiones, razones sanitarias. Pero el día de hoy ya está confirmado y todas las personas ya pueden llegar directamente a pedir solicitud y protección a Canadá. Anteriormente, hace unos ocho meses, el gobierno permitía que las personas llegaran, pidieran una aplicación y algunos esperaban meses antes de poder finalizar su control. Ahora ya se puede hacer de manera directa y acaba de confirmar el attaché de prensa, es decir, el anexo de prensa Simón Ross, que es el secretario del diputado Pablo Rodríguez. Este diputado federal claramente dice, no vamos a regresar a las personas que lleguen y pidan protección, sino que vamos a hacer la atención y el tratamiento del control. Recordemos que el control es verificar solo la cuestión criminal. Antes también era médica, ahora ya no es un motivo de exención de las personas que no puedan atravesar. Y vamos a darles a comunicación posteriormente cómo se está haciendo este desarrollo. Así es que bueno, pues estamos aquí en CEI Canadá informándoles de primera mano algo que ya sospechábamos que iba a suceder y que muchas personas estaban en la angustia en saber si se iba a venir o no, o si llegaban y no los iban a atender. Ahora ya es un hecho. Les pedimos a todas las personas que van a pedir protección, se informen bien cuál es el fundamento de la cuestión de protección. No para poder entrar, sino para tener un éxito en su explicación en el futuro ante la Comisión de Refugio y tener las precauciones necesarias porque la explicación, la declaración que van a dejar es la que va a seguirles siempre. Si no tiene coherencia, al final en una audiencia ante un comisario puede que no sea crecible. Así es que bueno, si alguien desea una consultación especializada sobre ese tema tan particular, con mucho gusto estamos para atenderles. Todos los que son clientes de CEI Canadá están recibiendo también este comunicado en la cual ya han tenido un contacto previo para la cuestión de la preparación y de entrada aquí a Canadá. ¿Por qué? Porque es importante que las personas vengan y digan la verdad en cuanto a lo que han vivido, pero sobre todo saber las cuestiones, los puntos importantes que hay que resaltar porque es ahí donde se va a enfocar y va a tener el éxito de su proceso en Canadá. Así es que bueno, pues se despide de ustedes. Sin más, desearles un feliz domingo, hoy que tuvimos conocimiento de la noticia y les estaremos informando cómo se está desarrollando esta situación en la práctica, en la situación con los agentes de frontera. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Se despide de ustedes Jesús Hernández, consultor en inmigración canadiense y estamos informándoles en CEI Canadá para que usted tenga la información y los comentarios jurídicos pertinentes. Hasta luego.